Bueno, al final un entrenador es, no voy a decir un arquitecto, pero ha de ser una persona que diseñe una plantilla en función de los jugadores que tiene. Nosotros tenemos una plantilla de un potencial bestial y mi labor y la de mi staff es la de buscar un sistema de juego que se adapte a lo que tenemos. Entonces, más allá de detallar lo que buscamos y lo que hacemos, porque aquí tontos hay muy pocos y nos estudian todos y sobre todo los rivales, buscamos adaptarnos, buscamos no ser previsibles, buscamos poder sorprender al rival aprovechándonos de las calidades individuales de cada jugador y buscar que actúen lo más cercanos posible a su posición ideal. Sí, es cierto que los tres puntas juegan por dentro y hay una serie de movimientos que aparecerán, seguro, que se verán repetidos porque los trabajamos y porque tenemos una idea de fútbol. Eso no significa que siempre juguemos así, cambiaremos en función de cómo queremos hacerle más daño al rival y diferentes cosas que podemos aportar. No creo que haya ningún equipo que llegue al 100%, sería muy peligroso llegar al 100% al inicio de liga. En el tema físico, sin ninguna duda, iremos cogiendo esa mejora necesaria a lo largo de los partidos y de los entrenamientos. En el tema que concierne al fútbol, a lo táctico, a lo que buscamos, me hubiera gustado tener dos meses más. Pero en la pretemporada lo que es, al entrador nuevo, siete o ocho jugadores nuevos, jugadores del filial. El fútbol está lleno de matices y nosotros utilizamos bastante información, intentamos ayudar al jugador, que es a la postre el protagonista y el que hace que la gente disfrute del fútbol. Y en este caso, cuanto más se relacionen entre ellos los puntas, los interiores, el pivote, los laterales, y empiezan a ver esas sociedades, mejor para nuestro fútbol, sin ninguna duda. No se puede presionar por decreto. Se presiona en unas situaciones concretas. Entonces, nosotros buscamos atacar de una manera ordenada y de una manera difícil de parar. Y eso significa que también puedes defender de una manera ordenada y de una manera concreta.